Hola mi gente, buenos días, bienvenido a mi tutorial de percusión, me llamo Guido Roglé. Mis vídeos son en tres o cuatro partes, la primera con una secuencia rápida, la segunda muy despacio con un clic, la tercera cuando se puede con una clave y a veces con invitados. Propongo hoy una grabación de timbal en estudio, es un somotuno muy conocido que tiene todos los códigos de la salsadura. ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! Este ritmo agita poco a poco Tiene pica pica y también saopo ¿Por qué será? Porque ha nacido del vientre del Caribe Y el mundo recibe todo el calor que trae el somotuno ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! ¡Oyelo y vívelo y baila este monto uno bien! Espero le haya gustado mi tutorial, pongo un link con mi música, un otro link con mi canal en YouTube, gracias de poner un like, de suscribirse, de compartir también, si ustedes tienen preguntas me pueden escribir y hasta luego.